Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 197 actualización 242 del manga de One Punch Man. Así es en esta ocasión tenemos un capítulo bastante interesante ya que se nos presenta un duelo directo de Sonic contra Flash y Flash además de conocer más al respecto de su pasado y también dar comienzo al enfrentamiento contra la agrupación de ninjas pero bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos una vez. Y bueno el capítulo 197 está titulado duelo así es haciendo referencia precisamente al duelo de Sonic contra Flash y Flash que veremos en este episodio y precisamente en la portada tenemos a Sonic y Flash y Flash enfrentándose cara a cara como ya lo he mencionado antes es bastante extraño cuando la portada de hecho refleja lo que veremos en el capítulo normalmente Murata nos acostumbra a tener waifus. Pero bueno ahora sí ya con esto dicho comencemos con el episodio ya que como recordaremos en el capítulo anterior Sonic envió una carta a Flash y Flash con el objetivo de retarlo a un duelo por lo que finalmente estos dos se encontraron a lo que observamos como Flash y Flash pregunta después de tanto tiempo por qué me retas ahora a lo que Sonic le responde que se había olvidado de él hasta que lo vio el día de ayer pero a final de cuentas siempre había tenido cuentas pendientes con Flash y Flash. De esta manera Flash y Flash también en pose de batalla contra Sonic le responde que a pesar de que parezca obvio parece ser que el trabajo de asesinato le da bastante tiempo libre al grado de que sí incluso se había olvidado de su rivalidad con Flash y Flash. De esta manera Sonic le responde a Flash y Flash que no esté tan confiado ya que después de todo él fue quien le enseñó a usar una espada comenzando de esta forma un flashback del pasado de Sonic y Flash y Flash siendo al parecer la primera vez que estos dos se conocieron. Ya que mientras Flash y Flash se encuentras sosteniendo una espada observamos como Sonic le dice tú siempre te encuentras en el escuadrón 5 ¿cierto? Yo te daré algunos consejos para que puedas manejar de mejor manera la espada. Si tú no haces eso jamás podrás ir a ningún lado mi nombre como ninja es Sonic Velocidad del Sonido. A lo que observamos que Flash y Flash bastante serio le responde el mío es Flash y Flash si nos encuentran hablando estaremos en problemas. Además si tú eres tan bueno ¿por qué te encuentras tan bien en el escuadrón 5? Y bueno un detalle importante para tener en claro lo de los escuadrones es que básicamente en la aldea ninjas se dividían en escuadrones de acuerdo a sus capacidades. Entre menor fuera el número mayor sería la capacidad de los ninjas. Pero como se comenta en este punto Sonic y Flash y Flash se encuentran en el escuadrón número 5. El cual es una de las categorías más bajas siendo prácticamente de fracasos. Y bueno un detalle importante aquí y no sé si será un spoiler para después pero bueno de cualquier forma lo aclaro. Es que en el webcomic se nos dice que tanto Sonic como Flash y Flash estaban mintiendo acerca de sus capacidades. Básicamente porque entre mayores tu escuadrón más difícil es el entrenamiento. Y ellos no querían someterse a esas restricciones tan inhumanas. Es por eso que fingían ser más débiles de lo que realmente eran. Pero bueno regresando a la conversación Sonic le dice a Flash y Flash que la razón por la que se encuentra en el escuadrón 5 es porque básicamente es un genio incomprendido. Además de que también se nos dice que Sonic quería ayudar a los demás sin recibir nada a cambio. Por lo que esto nos muestra parte importante de su personalidad cuando aún era joven. De esta manera a pesar de que la propuesta de Sonic no le cayó muy bien a Flash y Flash se dio cuenta que era un buen tipo. Por lo que ambos comenzaron a entrenar juntos y hacerse más fuertes al mismo tiempo. Además de que también el uno al otro era la única persona con la que podían hablar. Ya que básicamente en la aldea ninja estaba completamente prohibido hablar entre ellos o establecer relaciones personales. De esta forma se nos comienza a relatar un poco más acerca de lo que era la vida en la aldea ninja. Diciéndonos que un día en la aldea ninja duraba 72 horas y solamente 6 de esas horas es que podían dormir. El resto del tiempo tenían que mantenerse entrenando y maximizando su fortaleza. La comida que consumía no tenía ningún sabor además de que se encontraban completamente bloqueados de información del exterior. La única función de todos estos chicos era mejorar sus habilidades en el asesinato. Sin reflejar la más mínima emoción humana. Siendo aquellos que tenían todas sus emociones muertas los que fueron considerados como los mejores de la aldea. Pero bueno independientemente de estos Sonic y Flash y Flash siguieron creciendo juntos. Y así es tal y como se nos refleja en esta historia parece ser que la relación de estos dos ninjas era bastante estrecha. Siendo la única persona en la que podían confiar. Por lo que obviamente el evento que causó que ahora tengan que enfrentarse debe ser bastante importante. Pero creo que esto ya lo veremos más adelante. De cualquier forma así regresamos al presente donde nos encontramos con el duelo directo de Flash y Flash contra Sonic chocando sus espadas. A lo que rápidamente vemos como Sonic cambia la estrategia lanzándole unas shurikens a Flash y Flash para después dirigirse a su espalda y tratar de acorralarlo. Lamentablemente Flash y Flash también puede moverse a una velocidad impresionante por lo que es capaz de esquivar el ataque sin ningún problema. Pero básicamente esto era lo que estaba esperando Sonic. Ya que ahora lanza su técnica funeral de las 10 sombras. Con la que básicamente gracias a su impresionante velocidad puede crear una especie de réplicas de sombras de él. De esta manera vemos como todos los clones de sombras atacan al mismo tiempo a Flash y Flash con su patada del viento. A lo que Flash y a pesar del ataque múltiple es capaz de reaccionar y determinar cuál es el verdadero Sonic. Por lo que a pesar de que Sonic lanza su patada definitiva. Flash y Flash es capaz de bloquear el ataque de Sonic para después de retener su pierna lanzar un contraataque directo contra Sonic. Utilizando su técnica definitiva la patada Flash. Con lo que ahora sí parece impactar directamente en Sonic y arrojarlo contra el suelo. De esta manera Flash y Flash está impresionado por el poder de Sonic. Diciendo que nunca pensó que tendría que utilizar su técnica definitiva contra él. Declarando que Sonic es realmente fuerte. Por lo que de esta manera en ese momento ellos podrían. Pero bueno antes de que pueda terminar esta frase. Observamos que múltiples ataques llegan en contra de Flash y Flash. A lo que se nos muestra como una gran cantidad de armas trataban de impactarlo. Pero Flash y Flash con su velocidad pudo esquivarla sin ningún problema. Preguntándose quién demonios ha llegado. Para ahora sí revelarnos que la agrupación de ninjas de Ninto ha llegado al campo de batalla. Ya que como recordaremos a final de cuentas. Uno de sus objetivos es acabar con Flash y Flash. De esta forma vemos como uno de los ninjas dice. Sonic velocidad del sonido. Esta no es la hora ni el lugar donde se suponía que nosotros nos íbamos a reunir. ¿Qué es lo que esto significa? De cualquier manera yo siempre dudé en confiar en él. Pero esto es algo completamente diferente. De cualquier manera a final de cuentas. Esta agrupación de ninjas dicen que la ejecución de Flash y Flash. El traidor de la aldea debe comenzar. Pero antes de que alguien lance el primer ataque. Observamos como uno de estos ninjas es derribado. Siendo el mismísimo Sonic aquel que lo ha golpeado. Aunque observamos que al parecer ese ninja. Ha logrado soportar el golpe de Sonic. Por lo que sí. Estos ninjas no son cualquier cosa tampoco. De esta forma los ninjas se dan cuenta. Que al parecer Sonic se ha puesto en su contra completamente. A lo que ahora vemos la reacción de sorpresa de Flash y Flash. Ya que al parecer Sonic fue capaz de resistir su ataque definitivo. La patada Flash. Por lo que sin duda alguna estaba subestimando a Sonic. Y es que hay que recordar que Sonic ha resistido los golpes más poderosos. Que hay en el universo One Punch Man. Por lo que si alguien tiene una resistencia elevada. Ese es Sonic. De esta manera Sonic finalmente comienza a hablar. Explicando que él quiere derrotar a Flash y Flash. En un duelo directo uno a uno. Pero justamente esos ninjas llegaron a interrumpir su duelo. En un momento terrible. Explicándoles que lo mejor para ellos. Es que se larguen de ese lugar en este momento. Para que ellos puedan continuar con su combate. Además de decirles. Que eso de decir que se encuentran en un nivel superior. Y cosas por el estilo. Es una completa tontería. Y no quiere que lo vuelvan a mencionar. Además de que tampoco quiere ver sus caras de nuevo. De esta manera los ninjas responden. Que al parecer Sonic se ha vuelto completamente loco. Ya que después de todo a final de cuentas. Tendrán que ejecutarlo también junto a Flash y Flash. Explicando que cada uno de ellos. Son ninjas de élite del más alto rango del aldea ninja. Por lo que su poder va más allá del que ellos pueden alcanzar. Diciendo que no tendría ningún sentido. Tratar de enfrentarlos. Ya que su nivel está fuera de su alcance. Y en este momento viene una de mis escenas favoritas del episodio. Y es que Sonic al ver el aura de este grupo de ninjas. Dice que ellos son demasiado pequeños. Tan pequeños como un grano de arena. Ya que si como mencioné antes. Sonic ha enfrentado al ser más poderoso del universo de One Punch Man. El mismísimo Saitama. Por lo que estos ninjas para Sonic son seres completamente insignificantes. Y la verdad es que eso simplemente confirma lo que todos creíamos. Y es que ser sparring de Saitama. A pesar de que para algunos pudiera ser ridículo. Para Sonic es de muchísima ayuda. Ya que poco a poco va comprendiendo el poder de Saitama. Y a la vez con enfrentar otro tipo de rivales. También puede ir dándose cuenta de cómo aumenta su nivel de poder. De esta manera al escuchar la respuesta de Sonic. Flash y Flash sonríe diciendo que él debió haber entrenado muchísimo. Sobre todo como dije yo creo que ha crecido con todos esos duelos contra Saitama. De esta manera Sonic le responde a Flash y Flash. Que la única razón por la que está vivo. Es porque fueron interrumpidos. Y Flash y Flash le dice que habla demasiado. A lo que Sonic responde que antes de continuar con su duelo. Primero que nada tienen que acabar con estos tipos. Y Flash y Flash simplemente acepta la propuesta. Por lo que si en el próximo episodio. Veremos el comienzo de Sonic y Flash y Flash. Contra el grupo de ninjas de Ninto. Y bueno la verdad es que este capítulo fue completamente interesante. Honestamente me encanta la relación que construyeron. De Flash y Flash y Sonic. Obviamente ellos tienen un pasado. Que hasta el momento no había salido a la luz. Pero poco a poco se ha ido revelando. Y también observamos que Flash y Flash. Directamente quiere establecer una relación nuevamente con Sonic. Aunque el que tiene odio hacia él es el mismo Sonic. Ya veremos cuando se nos confirme en su pasado que es lo que ocurrió. Y por qué es que Sonic odia tanto a Flash y Flash. Pero bueno por otro lado también veremos como se trabaja este combate. Que creo que va a ser bastante interesante. Por otro lado creo que la mayoría nos quedamos con la duda. De que es lo que pasará con el otro equipo. Es decir Saitama y Blast. Honestamente tengo muchas expectativas de ver lo que ocurre en ese combate. Ya que ellos al parecer se van a enfrentar al enemigo más poderoso de todos. Siendo este el líder de la aldea ninja. Y antiguo compañero de Blast. Pero bueno ya veremos como se maneja todo esto. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Doctor Blast, Toys, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.